Entonces, bueno, sigamos estudiando la Biblia en el Evangelio de Lucas. Vamos nuevamente a Lucas, al capítulo 5. Lucas 5. Vamos a seguir nuevamente del versículo 17 al 26. Y creo que es un pasaje muy bueno para resumir el año, para lo que nosotros hemos vivido como iglesia y a lo que Dios nos despertó como iglesia. Este pasaje lo hemos venido estudiando los últimos dos domingos. Esta es ya la última. Y creo que es un pasaje muy bueno, muy propicio para resumir un poco lo que fue el año en nuestra iglesia. Entonces, miremoslo desde el versículo 17. Dice, aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él, la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces, los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿Quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino sólo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo, les dijo, ¿Qué cabiláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa, glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Si yo hubiera leído este pasaje hace dos años, tres años, creo que el énfasis de mi lectura hubiera estado en la sanidad del paralítico. ¿Sí es claro? Entonces, es muy fácil tergiversar este pasaje y decir, bueno, así como él sanó al paralítico y lo levantó así, él me va a sanar a mí y podría sacar muchas aplicaciones y muchos beneficios y muchas aplicaciones, por así decirlo, en beneficio personal. ¿Sí es claro? Porque muchas veces a nosotros nos acostumbraron y nos enseñaron a leer la Biblia de esa forma. ¿Sí es claro? Básicamente un evangelio centrado en la persona, centrado en tus necesidades, centrado en tus deseos, centrado en tus pasiones, en tus caprichos y es un evangelio muy atractivo. Es un evangelio que seduce muy fácilmente nuestros corazones. ¿Sí es claro? Esta semana yo leía a un pastor, no sé si sea un pastor bíblico, pero estoy seguro que no es un pastor bíblico, pero él decía, no te preocupes, está tranquilo. Si hoy tienes deudas, problemas, situaciones difíciles, conflictos emocionales, no te preocupes. Jesús nos ha venido a salvar de todo eso porque él es el salvador. Y yo decía, es impresionante cómo fácilmente transformó que Jesús es un salvador de nuestros pecados en ofrecerle a la persona toda clase de soluciones, toda clase de facilidades. Es impresionante. Si nosotros miramos, a mí me preocupaba escribirle en qué parte de la Biblia tú me puedes indicar qué dice eso, porque no hay ninguna parte de la Biblia que afirme que Jesús nos vino a salvar de todo eso. Mateo 1 dice que él se llamará Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Romanos 5 dice que nosotros somos salvos de la ira de Dios, que somos salvos de un juicio eterno. Y Jesús vino a salvar nuestra eternidad de la perdición y de la esclavitud en la que estaba perdida nuestra alma, ¿sí es claro? Básicamente, Jesús lo que está haciendo acá, si ustedes miran el versículo 20, lo primero que el Señor trata con este hombre, ¿qué es? Según ese versículo. Sus pecados, sus pecados. Lo primero que el Señor hace con este hombre paralítico es mostrarle la necesidad de su perdón de pecados. El Señor no le sana, el Señor al instante no hace eso, el Señor lo primero que se enfoca en este hombre es en su necesidad espiritual. Si nosotros miramos a lo largo de este año, Dios ha sido muy bueno con nosotros, ¿me entienden? Con nuestra familia, con nuestras necesidades. A lo largo del año, Él siempre ha estado allí y siempre estará con nosotros. En la dificultad, en la adversidad, en la prosperidad, en las diferentes situaciones, Dios estará orando en nosotros y con nosotros. Pero el punto de este pasaje es que nosotros podamos ver que nuestra máxima necesidad es una necesidad eterna, es una necesidad espiritual. Es que nuestra posición delante de Dios necesita ser reconciliada porque nosotros estábamos perdidos en nuestros delitos y en nuestros pecados, ¿es claro? A este paralítico era muy fácil motivarle con muchas cosas físicas, pero este paralítico fue motivado por la necesidad apremiante que había en su corazón. Él necesitaba ser convencido de pecado y nosotros necesitamos ser convencidos de pecado. Miren un momentico conmigo, Lucas 18. Miren lo que dice el versículo del 10 al 14. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera, Dios te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, más el publicano estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Miren lo que dice el 14. se os digo que este descendió a su casa que justificado, fue declarado justo antes que el otro, ¿sí es claro? Porque cualquiera que se enaltece ¿qué sucede? Será humillado y el que se humilla será enaltecido. Literalmente este hombre fue a Dios y se humilló en la presencia de Dios y clamó en la presencia de Dios y vio su pecado, su maldad. Yo estoy leyendo en mis devocionales matutinos la vida de un misionero muy famoso que se llama David Brainerd, ¿sí? Fue un misionero en los pieles rojas en Estados Unidos y él empieza a escribir su diario desde que tiene 24 años, 24 años más o menos y él escribe por así decirlo las oraciones que él hacía a Dios, ¿sí es claro? Y la verdad es que cuando uno lee ese diario o personalmente yo lo leo yo tengo que arrodillarme más tiempo porque él cuando escribe él le pide a Dios que por favor por así decirlo absorba su alma y tú lees las fechas y muchas veces en esas fechas en su diario él dice que él ha podido comprender y entender cuál horrible es su corazón y cuánto él necesita de que Dios le ayude le restaure le sane le limpie uno lee cosas por ejemplo él dice hoy me levanté y me fui todo el día a un bosque y ayuné durante todo el día y oré durante todo el día y le pedí a Dios que me convenciera de pecado y al final del día dice él sentí que no había hecho nada por Dios o sea uno lee esa historia y uno dice tremenda convicción de pecado tremenda convicción de su naturaleza caída de su necesidad de de redención de santificación y es un poco lo que está sucediendo aquí con este hombre si es claro este hombre se está humillando en la presencia de Dios y está reconociendo su necesidad miren un momentico conmigo Mateo 18 Mateo 18 si señor miremoslo desde el versículo 23 Mateo 18 23 dice así por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía diez mil talentos a este como no pudo pagar ordenó a su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo señor ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo el señor de aquel siervo movido a misericordia le soltó y le perdonó la deuda y este es un pasaje muy especial acerca del perdón si es claro dice que un rey llegó y el rey quería hacer cuentas con sus siervos el señor llama a sus siervos él empieza a hacer cuentas con sus siervos y en esas cuentas dice el versículo 24 que le es presentado un hombre que dice la biblia que le debía diez mil talentos básicamente eso se traducía póngale cuidado la cantidad exorbitante que Jesús está mencionando aquí este este número era por así decirlo como si fuera el salario de diez mil de diez mil hombres durante diecisiete años si es claro el salario de diez mil hombres pagado durante diecisiete años o sea ese es un salario que se me ayudan de pronto con la puta es un salario muy grande entiendes es una cantidad inmensa de hecho el número griego que se utiliza en este pasaje es murión que es el número griego más alto que había en la época o sea más grande que ese número no había era el número más alto y este esta palabra griega en corintios se traduce como innumerables básicamente la enseñanza de Jesús es presentar un número de un valor inmenso si es claro de hecho el imperio romano recogía de impuestos en esa época en toda la región de Israel novecientos talentos ¿cuánto puede recoger Colombia en impuestos? no sé anualmente no sé billones creo mucha plata ahora multiplica eso por 17 años ¿quién puede pagar esa deuda? nadie básicamente lo que Jesús está diciendo y lo que él quiere enseñar es la deuda que este hombre tiene es muy grande la deuda que este hombre tiene nadie la puede pagar y su necesidad más apremiante es su necesidad de perdón ¿si es claro? yo he escuchado testimonios de personas que banco le perdona la deuda no sabemos qué pasa pero en algunos debían plata y quieren pagar y ponerse a cuentas y usted ya no debe nada no sé debía un millón dos millones que se yo eso debe producir una alegría muy grande nosotros ¿si es claro? ahora imagínate una deuda que nunca jamás podrás pagar nunca jamás puedes pagar una deuda estabas endeudado con Dios él es el rey ahora ¿qué hizo el hombre? mire lo que dice el versículo 26 se repite muchas veces esto en el Nuevo Testamento ¿qué dice el versículo 26? entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo señor ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo el señor de aquel siervo movido a misericordia ¿qué? es que miren o sea imagínese una malversación de fondos de ese tamaño billones y billones de pesos y que usted no le quede nada para pagar o sea lo que Jesús está diciendo es malversaron tremendamente los fondos o sea es un despilfarro de dinero impresionante o sea Jesús lo que quiere mostrar es como una persona gasta ese dinero no tiene para pagar nada ha desperdiciado todo y esa deuda le es perdonada o sea es un pasaje que Jesús quiere mostrar la grandeza de nuestro perdón si es claro y nosotros desperdiciamos nuestra vida de esta forma yo lo veo así miren un momentico conmigo Lucas 12 Lucas 12 en el versículo 13 13 miren el 13 si le dijo uno de la multitud maestro di a mi hermano que parta conmigo la herencia mas él le dijo hombre quien me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor y les dijo mirad y guardados de toda avaricia porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee también les refirió una parábola diciendo la heredad de un hombre rico había producido mucho y él pensaba dentro de sí diciendo que haré porque no tengo donde guardar mis frutos y dijo esto haré derribaré mis graneros y los edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes y diré a mi alma alma muchos bienes tienes guardados para muchos años repósate come bebe regocíjate pero dios le dijo necio esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto de quien será si yo creo que uno vivió desperdiciando su vida de esta forma pensando en las cosas pasajeras pensando en las cosas temporales pensando en las cosas efímeras si uno lee el versículo 13 uno podría pensar que es que es una solicitud hasta razonable si lo ven en el versículo 13 porque miren lo que le dice el hombre le dice le dijo uno de la multitud maestro di a mi hermano que parta conmigo parece una solicitud noble que claro es justo si es claro lo que sucede en esa época es que el primogénito el mayor heredaba el doble de todos los hermanos por ley era justo el primogénito recibe el doble y los otros todos reciben la mitad si es claro entonces básicamente este hombre se está acercando a Jesús a decirle señor quítele un poquito a él y deme a mí si es claro y aquí Jesús verdaderamente muestra y revela la necesidad y la intención del corazón miren el versículo 15 él les dijo mirad guardados de toda avaricia porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee y de eso se trata el evangelio el evangelio se trata de tu necesidad eterna de tu posición eterna de que un día vas a estar en el trono de Dios delante de un Dios santo cree que ese día va a llegar ese día va a llegar ese día va a llegar el día en que tú estés delante de Dios ha sucedido todas las profecías de la Biblia han sucedido desde Isaías pasando por Jeremías todas las profecías se han cumplido y las que no se han cumplido se van a cumplir el Señor un día va a volver a juzgar al mundo con justicia y el mundo está enfocado es en la abundancia de los bienes que posee este es el sistema de este mundo el sistema de este mundo te quiere atraer hacia eso quiere enfocar tu felicidad en una familia en tener en lograr en alcanzar en poseer la vida del hombre no consiste en las cosas que tiene y persigue en este lugar todas estas cosas son pasajeras todas esas cosas son momentáneas aquí el Señor lo está enfocando a él mira lo que dice el hombre que hizo el hombre en el versículo 17 él pensaba dentro de sí diciendo que haré porque no tengo que y dijo esto haré derribaré mis graneros y los edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos ese hombre sólo estaba pensando en el aquí en el ahora en las cosas pasajeras en las cosas temporales estaba afirmando su reino estaba haciendo su reino y el problema es que en el versículo 20 Dios le dice necio esta noche vienen a pedirte tu alma esta noche vas a morir y para todo lo que tú viviste se va a desaparecer que hiciste por las cosas eternas que hiciste por el glorioso evangelio eterno es lo que Jesús le está ofreciendo al paralítico si es claro la necesidad del perdón de sus pecados la necesidad de redención la necesidad de su alma el bien más preciado que nosotros tenemos es nuestra alma y nosotros la perdemos en este mundo en las cosas pasajeras en las cosas efímeras momentáneas es una cosa impresionante como el sistema de este mundo te absorbe quieres llenar tu corazón con las cosas horizontales nada nunca jamás podrá llenar la necesidad apremiante que hay en el corazón que hay en el alma miren un momentico conmigo primera de corintios 2 primera de corintios capítulo 2 el versículo 1 miren lo que dice la mamá de esa niña por favor miren lo que dice así que hermanos cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios que dice Pablo no fui con excelencia de palabras o de sabiduría pues miren lo que dice pues me propuse que no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temblor temor y temblor y miren el 4 ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría sino con demostración del espíritu y de poder si es claro básicamente en la iglesia de corinto había un problema de división ellos algunos dicen que iban por cefas otros por apolos otros por pablo otros se creían más espirituales y decían nosotros seguimos solamente a Cristo pero lo que el apóstol Pablo le dice es que el evangelio no se trata de excelencia de palabras no se trata de sabiduría no se trata de palabras persuasivas no se trata de un conocimiento de humana sabiduría sino que el verdadero evangelio según el versículo 2 se trata de presentar entre vosotros solamente a Jesucristo y a este crucificado el evangelio no solamente es la entrada al cristianismo la puerta de entrada al cristianismo sino que el evangelio cuando tú lo meditas y cuando tú profundizas en las verdades del evangelio son verdades eternas que van a firmar tu vida cristiana para siempre en la universidad nacional nos dijeron entrar a la universidad es muy fácil el problema es graduarse y muchos hacen una profesión cristiana de fe muy fácil si es claro pero esta es una carrera esto no es una carrera de un kilómetro usain ball estas son maratones las cuales nosotros debemos prepararnos para correr hasta el final si es claro lo que dice Mateo 24 más el que persevere hasta el fin este será salvo y solamente cuando un cristiano estudia medita y profundiza en las verdades del evangelio es que él va a poder permanecerse firme si es claro a mí no me puede motivar ningún bien material ninguna cosa material a mí solamente me puede motivar Cristo y ese crucificado si es claro la máxima necesidad del cristiano es acercarse a la escritura y ver en la escritura a Cristo profundizar en Cristo meditar en Cristo si es de verdad muy triste ver a cristianos viviendo en pecado viviendo en su vida pecaminosa y no arrepintiéndose de sus pecados porque eso es el evangelio el evangelio es que yo pueda comprender lo horrible de mi pecado y tener una nueva relación con Cristo si es claro eso es el evangelio el evangelio literalmente confronta mi vida confronta mi pecado confronta mi maldad y me lleva a vivir para Cristo en santidad volvamos a Lucas al capítulo 5 del paralítico miremos el 21 nuevamente mira lo que dice entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo que quien es este que habla quien puede perdonar los pecados sino solo Dios los fariseos tenían una teología correcta si es claro solo Dios puede perdonar el pecado el problema de ellos estuvo en resolver quien es este hombre y es el problema que tú y yo tenemos que resolver la parte más norte de Israel al norte en el norte queda cesarea de Filipo al norte en el norte como la guajira pues queda cesarea de Filipo y en cesarea de Filipo el señor estaba con los 12 discípulos estaban compartiendo y el señor les hace una pregunta muy interesante y les dice quien dice la gente que soy yo y entonces eso está Mateo 18 entonces dice que algunos le dijeron pues las personas dicen que tú eres Juan Bautista que tú eres Jeremías que tú eres un profeta y la pregunta interesante estuvo lo que sigue él les dice y ustedes quien dicen que soy yo quien dicen ustedes que soy yo y cuando uno lee el pasaje yo creo que uno puede ver la la intriga que el autor quiere poner ahí si es claro yo veo que puede haber un momento de silencio entre los 12 y dice que Pedro se levanta y le dice tú eres el Mesías tú eres el Cristo tú eres el Hijo de Dios todos nosotros en algún momento tenemos que resolver esa pregunta si Jesucristo es Dios y sus palabras son verdad él es la única esperanza que yo tengo y si tú lo miras los paliseos están diciendo quien es este hombre que habla blasfemias ese fue el veredicto que ellos dieron acerca de Cristo Jesucristo fue un hombre que habló blasfemias los musulmanes dicen acerca de Cristo que él fue un profeta que él fue un buen hombre que él fue una persona que se puede imitar pero no más Gandhi dijo que Jesucristo tenía muchos métodos muy buenos y muchas personas ven a Jesús de esa forma como un buen tipo como un buen hombre como una persona que enseñó buenas cosas que enseñó cosas positivas hoy ya ven a Jesús como un coaching un entrenador personal bueno muchas cosas pero verdaderamente nosotros en la Biblia tenemos que ver que Jesús que Jesús es Dios y si las palabras de Jesús son verdad y nosotros hemos leído las palabras de Jesús nosotros tenemos que hacer algo con eso en nuestras vidas nosotros literalmente tenemos que responder quien es Jesús porque el que cree en Jesús tiene vida eterna si es claro y para muchos Jesús solamente es una parte más de sus vidas es algo más de sus vidas para muchos Jesús es un maestro que da buenas enseñanzas pero para muchos Jesús no es Dios si Jesús no es Dios y miren un momentico Lucas 18 conmigo miren el versículo 22 está hablando Jesús está hablando Jesús con el joven rico ¿se acuerda? dice que Jesús oyendo esto le dijo aún te falta una cosa vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme para una persona que no ama a Jesús y que sabe que Jesús no es Dios no estaría dispuesto ni capaz nunca jamás a hacer esto y creo que de eso se trata la fe en Cristo ¿se es claro? si yo confío verdaderamente en Cristo y yo creo que Él es el pan de vida que Él es el agua de vida que Él es la luz del mundo que Él es el buen pastor yo voy a poder entregar y dar mi vida completamente a Cristo si es claro muchos de nosotros no están dispuestos a renunciar a su vida a su pecado a su maldad a su entorno porque no han determinado en su corazón quien es Cristo y finalmente a lo largo de tu vida tú vas a tener que resolver esa pregunta ¿se es claro? ¿quién es Cristo para mí? ¿Cristo es una parte de mi vida? ¿Cristo es algo más en mi vida? ¿O Cristo verdaderamente es todo lo que yo necesito y fuera de Cristo no tengo absolutamente nada? en muchos cristianos si Cristo fuera hoy quitado de sus vidas ellos no se darían cuenta porque ellos seguirían viviendo su vida igual tengo mis amigos tengo mi trabajo tengo mi estudio mi universidad mi vida seguiría completamente igual si Cristo fuera quitado de muchos supuestos cristianos pero si Cristo es el centro de mi vida es el motor de mi vida es quien motiva mi vida yo voy a rendirme completamente a sus pies porque Él es Dios porque Él es todo lo que yo necesito todo lo que yo anhelo como lo dice Colosenses Él es la plenitud de aquel que todo lo llena en todos sólo Él es la fuente de vida que puede satisfacer mis más profundos deseos la necesidad de mi corazón está en Cristo sólo en Cristo mi vida puede tener plenitud interna sólo en Cristo mi alma puede encontrar gozo ninguna persona nunca jamás podrá llenar mi vacío eso sucede de una forma momentánea pasajera pero Cristo ofrece respuestas eternas los fariseos no estuvieron dispuestos a cambiar su teología si es claro no estuvieron dispuestos a ver a Jesús como Dios no lo quisieron hacer o Jesús es Dios o Jesús ha hablado blasfemias y el veredicto fue que Jesús era un blasfemo y hay muchos cristianos no están dispuestos a cambiar su teología es muy triste es impresionante miren yo he hablado con gente muy estudiada muy preparada en serio gente muy preparada gente que ha hecho su universidad ha hecho maestrías ha estudiado bastante y cuando tú les muestras en la Biblia el error en el que se encuentran es impresionante como no están dispuestos a cambiar su teología muchas personas se aferran es a una iglesia se aferran a una tradición y no están dispuestos a confrontar su vida con la Biblia es impresionante yo le escribí a alguien esta semana y le decía como te ha ido y dice no me siento mal no me siento bien yendo a donde estoy pero voy a seguir aquí yo decía como es posible que una persona se aferre a la tradición de una iglesia de una persona y no está dispuesta a ver las verdades que Dios ha expuesto en su palabra literalmente para mí la fe no es para personas que no razonan para personas ignorantes la verdad es que las personas que influenciaron los Estados Unidos fueron teólogos muy profundos muy profundos con una capacidad de análisis de de escritura impresionante gente muy inteligente pero hay personas que sencillamente no quieren no quieren creer a la verdad no quieren resolver en sus corazones la verdad del evangelio es impresionante y muchas veces nosotros nos vemos tentados a aferrarnos a nuestra vida a aferrarnos a nuestras tradiciones a aferrarnos a nuestro pasado a aferrarnos a lo que éramos pero cuando yo llego a Cristo yo necesito despojarme de todo ser desprovisto de absolutamente todo si yo necesito dejar mis argumentos mis pensamientos mis planes mis propósitos yo los dejo por la causa de Cristo me rindo completamente a Él si volvamos a Lucas 5 miremos el 22 un segundo lo que dice Jesús entonces conociendo los pensamientos de ellos respondiendo les dijo que cabeláis en vuestros ahora miren el 23 aquí nos vamos a detener un momento que es más fácil decir tus pecados te son perdonados o decir levántate ahora este hombre era un paralítico no sé si ustedes han visto las personas que pierden movilidad y están en cama literalmente los los músculos que sucede se atrofian y literalmente esas personas quedan totalmente chupadas si y su piel queda totalmente debilitada de hecho hay personas hay personas que tienen que untarles crema todo el día para que no se lastimen mucho y el cerebro creo que pierde conexión con el cuerpo si es claro o sea la pregunta de Jesús es tremenda o sea que es más fácil que es más fácil decirle a este hombre que se levante o que sus pecados sean perdonados pues si nosotros miramos la condición de un paralítico totalmente chupado con los músculos atrofiados no puede mover absolutamente nada nosotros tendríamos que decir que ninguna de las dos cosas es fácil si es claro básicamente lo que Jesús les está diciendo es ningún hombre puede perdonar pecados y ningún hombre puede decirle a este paralítico que se levante y ande única y exclusivamente quien Dios solamente Dios es claro la pregunta la pregunta es bien compleja porque si nosotros vemos el 24 ellos no le responden nada ellos se quedan completamente callados ellos están en silencio ellos saben que nadie puede perdonar el pecado y ellos saben que nadie puede decirle al paralítico que se levante es una obra que solamente Dios puede hacer o sea imagínate que nosotros en este lugar tengamos a un hombre acostado con sus músculos atrofiados totalmente chupado que por mucho tiempo no tenga movilidad y que en instantes nosotros veamos como sus músculos son reconstruidos su sistema cerebral es reconstruido y que ese hombre se ponga en pie literalmente la reacción al final de las personas en el versículo 26 dice que todos que hicieron en el 26 estaban sobrecogidos de que y estaban llenos de que de miedo de temor que es lo que ha sucedido y que es lo que ha pasado aquí ningún hombre nadie ningún hombre nunca jamás ha hecho eso solamente Dios puede obrar ese milagro y es lo que Jesús quiere mostrarles enseñarles vamos un momento a Romanos 8 29 miren Romanos 8 29 miremos el 28 para que puedan ver bien el contexto dice así y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien esto es aclara él a los que conforme a su propósito que a quienes las cosas les ayudan a bien a los llamados ahora que sucede con esos llamados miren el 29 porque a los que antes que muy bien a esos que antes conoció también que hizo muy bien los predestinó o sea que significa la predestinación los escogió desde el principio de la fundación del mundo y a esos que él escogió desde la fundación del mundo para que los escogió para que fueran prósperos para que fueran exitosos para que fueran ricos para que fueran hechos conforme a qué a la imagen de su hijo cuál es el propósito de los ya ay ya no me escoja cuál es el propósito de los que Dios ha escogido hacerlos conforme a la imagen de su hijo que mi vida sea perfeccionada en la santidad si es claro si tú tienes un propósito para el otro año debe ser ese el primero ser hecho conforme a la imagen de Cristo ser hecho conforme a la imagen de su hijo si es claro ahora mira el versículo 30 y a esos que él predestinó a estos también que los llamó y a los que él llamó a estos que y a los que eso justificó a esos también que va a hacer los va a glorificar que es lo que está diciendo el apóstol Pablo allí básicamente es es la vida de salvación de una persona una persona fue predestinada y después de que esa persona fue predestinada esa persona fue llamada como la llamó mediante el evangelio y luego de que esa persona fue llamada a esa persona que la hizo muy bien que significa eso la declaró justa la declaró sin culpa no hay ninguna condenación en tu vida miren el uno ahora no hay ninguna condenación para ustedes y ese debe ser el objetivo del cristiano ¿es claro? que Dios me haga santo que Dios quite mi amor por el mundo que Dios quite mi amor por los deseos temporales y que Dios pueda poner en mi corazón un deseo por la santidad la verdad es que la santidad los incrédulos no la aman no la buscan no la quieren pero si tú has sido llamado según este pasaje has sido llamado para que seas como su hijo para que modeles a su hijo y para que vivas una vida justificada en santidad ¿sí claro? es la mayor evidencia del cristianismo ¿cuál es? la santificación ahora la promesa más gloriosa de este pasaje está al final porque eso es que él ha justificado que va a ser un día ¿qué significa eso? les va a dar un cuerpo glorioso un cuerpo para la gloria eterna del padre cuando cuando yo leo a David Brainer es muy bravo porque él dice señor líbrame de este cuerpo de muerte que se inclina al pecado y dame un cuerpo glorioso que se enfoque solamente en ti o sea Dios me va a dar un cuerpo que está completamente dispuesto y preparado para vivir eternamente para su gloria para amarle en este cuerpo dice Pablo todavía mora el pecado y este cuerpo todavía se inclina al mundo a la carne pero dice el apóstol Pablo que la promesa más gloriosa es que esos que han sido justificados en su interior un día Dios les va a dar un cuerpo glorioso para que ellos vivan con su Dios para la eternidad si tú lees Apocalipsis es es una adoración impresionante que este cuerpo nunca jamás podría recibir este cuerpo se resiste a la presencia de Dios tú empiezas a orar y a los dos minutos estás sin palabras estás pensando en problemas en lo que hay que hacer más tarde ahora empiezas a leer la Biblia inmediatamente te da sueño es impresionante impresionante este cuerpo es en cambio si no lo llaman a otra cosa cualquiera fuera que no sea espiritual inmediatamente hay personas que se sientan en las bancas de la iglesia de una a bostezar es impresionante pero uno se sienta en otras cosas y el cuerpo le da lo mismo es claro porque este cuerpo es completamente inclinado al pecado literalmente va a haber un día en que el señor se va a llevar toda enfermedad lo dice Apocalipsis 21 no habrá más llanto no habrá más dolor no habrá más sufrimiento el señor nos ha preparado un lugar para estar eternamente con él si es claro el mensaje de Jesús es invierte en las cosas eternas no te enfoques en las cosas temporales en las cosas pasajeras no quiere decir eso que yo venda todo y ahora me refugie en un monte y me vuelva un monje aislado no la intención de la Biblia es el deseo de tu corazón y el deseo de mi corazón en este año y en todos los años y todos los años deberá ser vivir para la gloria de Dios dice el diario de David Brainer no quiero un día vivir que no sea para la gloria de Dios no quiero vivir un día que no sea para la gloria de su nombre no quiero nada fuera de Cristo literalmente como que le dice a Dios Señor amarrame si es necesario que me amarres porque quiero vivir eternamente para ti quiero amarrar este cuerpo de muerte para vivir para la gloria de Dios para la gloria de su nombre todo se trata de su gloria de su grandeza de que nosotros vivamos para él dice por allá no me acuerdo si es en Corintios o en Filipencia no me acuerdo dice ya bastó el tiempo para vivir para nosotros mismos ya vivimos mucho para nosotros mismos es el tiempo que nosotros podamos vivir para la gloria de Dios para la gloria de su nombre porque solamente en él hay vida solamente en él hay plenitud solamente en él hay gozo volvamos un segundo a Lucas 5 23 que es más fácil decir tus pecados te son perdonados o decir sabemos que ninguna cosa ningún hombre nunca jamás la podrá hacer solo Dios puede hacer esas cosas solo Dios puede perdonar nuestros pecados y solo Dios un día nos podrá dar un cuerpo glorificado para vivir para la gloria de su nombre ahora miren el 24 pues para que sepáis que el hijo del hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados dijo al paralítico a ti te digo levántate toma tu leche y vete a tu casa al instante dice el 25 levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado se fue a su casa glorificando que versículo tan tremendo literalmente Jesús lo sana el hombre se levanta pasa por en medio de los fariseos y se va para su casa haciendo que glorificando alabando el nombre de Dios literalmente uno por el versículo 25 puede ver que el corazón de este hombre fue transformado el corazón de este hombre nunca jamás pudo volver a ser igual ahora el quiere vivir para glorificar a Dios mira un segundito conmigo Isaías 43 Isaías 43 miren el versículo 7 Isaías 43 7 todos los llamados de mi nombre que dice para gloria mía los he creado los formé literalmente a quienes el llamó ellos deben que vivir para la gloria de Dios porque el los ha creado porque el los formó y el los hizo si es claro literalmente de eso se trata ese hombre inmediatamente experimentó la sanidad se fue glorificando a Dios y si tú verdaderamente eres cristiano el propósito y el deseo de tu corazón debe ser la gloria de Dios no más ya viví mucho tiempo para mi gloria ya viví mucho tiempo para mis deseos para mis planes para mis propósitos quiero vivir enteramente para la gloria de Dios y vivir para la gloria de Dios se traduce en vivir de acuerdo a su plan a su propósito a su perfecta y santa voluntad eso es vivir para la gloria de Dios vivir de acuerdo a lo que el quiere para mi a mi me impactó esta semana estaba escuchando un sermón de Mateo 7 miremos un momentico lo que dice allí miren lo que dice el versículo 21 no todo el que me dice señor señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi padre que está el señor dice no todo el que me profesa de boca entrará solamente el que hace la voluntad de mi padre si es claro y miren el 23 lo que dice y nunca entonces les declararé nunca os conocí apartados de mí hacedores de maldad la palabra hacedores de maldad viene del griego como anomos que quiere decir sin ley muchos cristianos dicen Jesús es mi señor Jesús es el Cristo pero viven como si Jesús nunca jamás les hubiera dado una ley es claro muchos profesan cristianismo pero muchos no viven cristianismo la condena del señor aquí un poco es ustedes me profesaban de lengua pero vivieron como si yo nunca jamás les hubiera dado una ley fuerte es un pasaje muy fuerte porque lo que les está diciendo un poco es ustedes me han profesado de boca de lengua pero han vivido completamente como si yo nunca jamás les hubiera dado una ley si es claro y el verdadero cristianismo de verdad se basa en mi necesidad de ser transformado en mi interior para la gloria de Dios y para la gloria de su nombre ninguno de nosotros nunca jamás se podrá jactar de buenas obras porque como lo dice filipenses Dios es el que en nosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad Dios es quien a nosotros nos impulsa a vivir para él a movernos para él el que comenzó en nosotros una buena obra él la va a perfeccionar él la va a terminar él la va a culminar terminemos con Lucas 5 miremos el 26 dice así todos sobrecogidos de asombro que hacían y llenos de temor decían literalmente que produjo en ellas temor asombro nunca jamás habíamos visto una cosa de estas hemos visto maravillas es impresionante es claro literalmente yo creo que todos quedaron sin palabras quedaron asombrados quedaron maravillados Dios se está manifestando en presencia de ellos si este hombre no creía que Jesús era Dios este día salió completamente convencido de que Jesús es Dios porque en Jesús habitaba todo el poder que habita única y exclusivamente en Dios si es claro entonces básicamente el resumen un poco del pasaje es que nosotros podamos ver nuestra necesidad de ser reconciliados con Dios si que en este nuevo año el propósito de sus vidas de sus corazones de sus familias sea poder vivir para la gloria de Dios si es claro este mundo nos quiere absorber este mundo nos quiere alejar lo que leíamos un poco al principio en Deuteronomio cuídense en olvidarse de Jehová su Dios que lo sacó de la tierra de Egipto y que en este nuevo año nosotros de verdad en nuestro corazón estemos dispuestos para vivir para Dios así como lo dice el versículo todo lo demás irá llegando vendrá por añadiduras es claro pero mis ojos mi corazón mi mente deben estar centrados en Cristo en su evangelio en que el 31 ustedes como familia puedan orar y puedan pedirle a Dios que guarde sus corazones de de envolverse en el mundo de envolverse en cosas pasajeras de envolverse en cosas materiales y que todos nosotros podamos vivir para la gloria de su nombre ¿listo? oremos oremos